El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo la pelea entre Sean Strickland vs Drikus Duplessis por el título mediano de la UFC así que en este video les estaré mostrando los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también Estados Unidos y España y también donde los podrán ver totalmente en vivo así que en este momento les estaré mostrando los horarios de la cartelera principal como también de la pelea estelar que como pueden ver la cartelera principal estará empezando a partir de las 5 y media de la tarde hora de México y Centroamérica a las 6 y 30 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como también el este de Estados Unidos a las 7 y 30 de la noche será transmitido en el país de Bolivia y Venezuela a las 8 y 30 de la noche hora de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y a las 12 y 30 de la madrugada será transmitido en el país de España y de igual manera aquí está la pelea estelar que será la de Strickland que será transmitido a partir del horario que pueden ver y ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en México y Argentina a través de televisión abierta por Foxport mientras que en Estados Unidos lo podrán ver en la plataforma de streaming de ESPN Plus y en España lo podrán ver en televisión abierta por Eurosport y en los países de Centroamérica como también de Sudamérica a excepción de México y Argentina lo podrán ver en televisión abierta por ESPN como también por la plataforma de streaming de Star Plus y si quieren ver todas las programaciones de la UFC lo pueden hacer a través de la suscripción de la UFC Pass así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao